Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Hoy te invito a probar a Dios basado en este versículo. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dios puede intervenir en los asuntos humanos cuando conviene a sus sabios propósitos, pero generalmente no obra de esta manera. Por lo común, lo hace por medios naturales. Hoy veremos cómo usó una vez a un bebedor convertido para silenciar a un ateo. El ateo estaba ridiculizando la fe en Dios delante de una gran cantidad de gente en un parque público en Londres. Y mientras lo hacía, desafió a cualquiera que se adelantara y le demostrara que estaba en el error. Y al principio nadie aceptó el desafío, pero finalmente un bebedor convertido avanzó hasta hacia el ateo. Sin decir una palabra, sacó una naranja del bolsillo, la peló y comenzó a comerla. Así que intrigado por la extraña conducta del exalcohólico, el ateo lo intimó. Hombre, déjate de hacer tonterías. ¿Qué puedes decir para oponerte a lo que yo he dicho con respecto a la fe en Dios? El exalcohólico no dijo nada, continuó comiéndose una naranja. Y cuando terminó, se volvió tranquilamente hacia el ateo y le preguntó, Dígame, señor, ¿era dulce o amarga esta naranja? ¿Cómo puedo saberlo? Tú te la comiste, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tiene que ver esto con la existencia de Dios? Bien, señor, replicó el alcohólico convertido. Hasta que usted no haya probado a Dios, le sugiero que deje de ridiculizar la fe en Él. Yo lo he probado y sé que tiene poder para cambiar las vidas de los hombres. El Señor me transformó e hizo de mí un borracho perdido, un ciudadano sobrio, y algunos de los que se encuentran aquí son testigos de este hecho que estoy diciendo la verdad. Mi amigo, nunca ridiculice lo que no ha probado. Un clamor se levantó entre la multitud y el infiel quedó mudo. Como vemos, probamos al Señor al probar personalmente las promesas de su palabra y al ver cómo se cumplen en nuestras vidas. Esta prueba debe hacerse con fe, no dudando nada. Por eso el versículo dice, Gustad y ved, que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Y al meditar en la palabra de Dios, deja que su espíritu guíe tu mente a alguna promesa que se relacione con alguna necesidad específica en tu vida. Porque esto es sin duda una mejor manera de vivir.